En una comarca llena de ellos, una mujer llamada Está celebrando su cumpleaños con unos cuantos amigos Pues nada chiquilla, hoy estamos ahí en tu casa celebrando tu cumpleaños Seguramente nos vamos a salir un poco barba, no al menos espero sobrevivir a ello Te estoy un poco incómodo, pero mejor de cambio Bueno pues estamos aquí celebrando en tu casa el cumpleaños Espero que sea un día increíble para ti y para todos nosotros también Haberte conocido personalmente Y también espero que estemos viendo este vídeo cuando estemos un poco abriendo ¿No? Y estoy intentando cañar ¿no? Saludos y guiñas, muchas felicidades Y nada, simplemente decirte que no cambies nunca porque eres la hostia bendita Que eres un pedazo de tía y de eso te voy a decir una cosa muy primita Así que nada, muchísimas felicidades Un placer de haberte conocido en persona ya por fin Y señores y señoritas, que sigan aquí a estar O en mi caso solamente que sigan mis compañeros de al lado Adiós Le hablo a su compañero pero no amigo, el doctor ciencia casi extra Llevamos investigando un área específica energética desde el texto cero Más o menos la edad de cuando mi suegra era joven Me publicaron que se dedicase a una tal Kirago Yuri O Kirano Yuri, creo Una que está de mi décimo sexto aniversario con unos colgados Que, permítanme decirlo, son más feos que yo el día de mi boda Boda, que por otro lado, fue una absoluta etnia, muy para estrenido Pues eso, que ya no el jodio Eh Ay, Dios Dios cachondos ¿Estáis preparados para el evento del próximo sábado? El 26 cumpleaños de Yuri Estamos todos frikis preparados Vamos a liarla ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, mira, me lo huevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, aquí estoy! Y a mí nadie me ha invitado Me han dicho que va a ir los tías más sexys de YouTube No creas Va a ir ese tal barbudo Y no se va a vestir de mujer Así que no te pierdes mucho, ¿no? ¡Eh, chicas! ¿Qué os parece si cantamos alguna canción con Yuri en Japón? ¡Sería fantástica! Bueno, pues vamos a cantar la maldita canción en China, va ¡No es lo mismo chino que japonés, maldita zorra y cota! ¡Eres un maldito palacio y voy a relajarte a ti y a toda tu familia! A toda tu maldita descendencia por haber dicho esa blasfemia ¿Cómo se puede hacer aquí? Perdóname que te moleste esa cabota ¿Se cabota? ¿Qué te ha salido la voz en mi culpa de Silvestre, Yuri? ¡Un plan! ¡Ya! ¡ radica! ¡¿Picinga la arrow! Esto es ha salido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.